Argentina avanza. Soberanía energética. Avanza el plan gas para garantizar el autoabastecimiento. Se adjudicaron las licitaciones para asegurar el llenado del gasoducto presidente Néstor Kirchner. El plan gas permite el autoabastecimiento interno tanto para los hogares como para la industria a precio competitivo. Transporte. Se lanzó la temporada de verano Viajá Seguro. El ministro Diego Giuliano lanzó la campaña de concientización para reducir los índices de mortalidad y los siniestros. Se desplegarán operativos de control viales en rutas nacionales. Argentina avanza. Pagá como quieras, pero pagá lo que es justo. Porque ahora contás con Precios Justos. El compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.